Gracias por su presencia. Muy buenas tardes, nada más con la intención de saludarlos y de ponerme sus órdenes para cualquier duda o pregunta que tengan. Nuestra intención es primordialmente que el equipo siga en el camino que está teniendo, ese camino que inició desde hace algunas temporadas, el camino ascendente, el éxito que ha logrado, seguirlo y que si se puede mejorar, excelente. Así que en esas condiciones estamos nosotros, en esa postura, de colaborar en ese sentido para que este equipo primero esté otra vez dentro de la liguilla y después nos pidamos cosas más. Son cosas que no tienen que ver porque el hecho de tomar una oportunidad de trabajo como esta, pues lógicamente que va en lo deportivo básicamente. Principalmente estamos viendo lo que representa un equipo que futbolísticamente está en un nivel bastante bueno y hay que memorarlo, hay que pensar en objetivos deportivos importantes y además con una directiva que me he encontrado, pues atragable y completamente sorprendido estoy de todo lo que se puede estar especulando a ese nivel por otros lados. O sea, yo me estoy guiando por las personas que me han recibido y eso es todo. Bueno, es que no sé de qué tipo de problemas estoy considerando, yo no lo considero así porque yo no he tenido esa vivencia, estoy hablando de llegar a un equipo donde me han recibido muy bien, yo hablo de lo que a mí me toca y exclusivamente sobre eso le voy a enfocar, el trato es excelente, la relación es excelente y creo que estamos comunicándonos y teniendo una comunión importante de lo que representa la directiva y nosotros y por eso estoy a gusto y estoy contento de que nos conocemos todo porque estando afuera también te das cuenta de todo lo que está pasando en los equipos y de lo que están evolucionando y lo que han hecho, así que en ese sentido no me sorprende bien. Es más, hemos platicado, yo creo que el entrenamiento de hoy nos deja una satisfacción muy grande de sentir que están completamente metidos en el trabajo, son profesionales y básicamente lo que importa es lo que viene, lo que viene es el partido contra tígeres y están pensando no puedes en este tiempo, no puedes y además el objetivo es ese, tener prácticamente el sello de este equipo y la característica de este equipo se tiene que mantener, es un equipo con dinámica, un equipo agarrido de mucha entrega que siempre lo han mostrado y que lógicamente no le puedes quitar las características que ya tienes, tienes que buscar mejorar y ordenar algunas cosas que tal vez estuvieron sucediendo en los últimos partidos entonces esa es la labor rápida, digamos inmediata que tienes que tratar de llevar a cabo pensando en los pocos días que tienes y ya un partido. Bueno, tienen algunos detalles importantes como es el caso de que en los últimos partidos tuvieron un descontrol en el aspecto defensivo, entonces el equipo se tiene que reordenar y por ahí empezamos, siempre se tiene que empezar por tener un orden y eso es lo que vamos a tratar de que este equipo recupere ese orden, esa confianza en lo que es el equipo, lo ves en la posición, lo ves en los puntos, lo ves en el lugar que ocupa y con el ánimo que tienen los muchachos que es un entusiasmo que siempre han tenido hay que aumentarlo, hay que mejorarlo y aparte ordenadamente creo que está como para pensar en la calificación. La base ya está, hay una base que ya existe, que respetarla hay que seguir y todos tendrán nuestra oportunidad así que dependerá mucho de la evolución, de la evolución de los entrenamientos, de la intensidad con la que se entrene de todo, todo incluye y todo tiene que ver, así que vamos a ir viendo los semanas. O hasta el próximo torneo igualmente. ¿Todo torneo igualmente? Esto y lo que el torneo igualmente. Bueno, yo espero positivo, ojalá que así sea, porque bueno, finalmente reconozco y todos reconocemos la labor que hizo Tokayme en este equipo y es lógicamente de admiración y también puedo entender que la gente esté contenta con ese trabajo y que en algún momento lo pudiera comparar o existir o de alguna manera reclamar. Entonces va a depender mucho de lo que hagamos nosotros, de lo que el equipo haga en la cancha y que siga teniendo los resultados básicamente. Entonces hay que esperar, yo creo que la afición tendrá que entender que hay momentos en que se acaban los mismos ciclos y lo empezaron rápido, pero yo creo que por parte de la directiva el acercamiento fue de todos en sí, porque tuve una reunión con todos, de donde platicamos y pues fue, te digo, de común acuerdo y muy rápido todo porque hubo una comunicación inmediata es algo que no es fácil, no será tan fácil y así fue, o sea, nos identificamos, yo lo sentí bien, sinceros, claros, objetivos, yo también creo que a lo mejor les di la misma impresión y de ahí llegó rápido el acuerdo. Pues no creo, fíjate, porque ya llevo algunos años dirigiendo así que pues hoy lo hubiera sentido y me hubiera hasta cansado, pero no fue así. O sea, todo bien, estar otra vez en el estrés y otra vez con la renalina es una de las cosas que siempre hace falta, a mí me hacía falta y yo tuve muchos años trabajando seguidos, continuos y el haber parado dos años realmente no fue tan fuerte porque creo que lo necesitaba, necesitaba ese espacio para retomar algunas cosas y vengo con un nuevo aire en el día de yo para pensar también. Por supuesto, aparte es una alegría volver a trabajar con José Luis y de volver a esta institución, ¿no? Donde yo empecé aquí, trabajé seis años, fuerzas básicas y primera edición y bueno, contento, muy contento de este nuevo reto y esperando que salgan las cosas como nos planeamos, ¿no? todos los objetivos y las metas que tenemos tanto nosotros como cuerpo técnico, la directiva y los jugadores se plasmen en la cancha ya a partir de este partido, que está muy bien. El trabajo que hizo Vallo de estos cuatro años fue muy, pero muy bueno. Entonces, mucho más tranquilo yo de llegar a un equipo donde no tenemos ningún tipo de problema en el aspecto físico. Nosotros estamos mirando ahora, el entrenamiento de hoy fue para eso, para tener ya una idea inicial de lo que puede ser y mañana vamos a concretarla yo creo, para saber, pero muchos movilificados. Es un equipo que de visitantes se complica más, que no anda ya en casa, así que nos espera una tarea difícil, pero tenemos que pasar adelante y pensar que a pesar de las dificultades es un equipo que está bien armado, con un director técnico que ya conocemos, lógicamente que está difícil, pero bueno, todos los partidos son así, pero en general a todos los conozco, ¿no? Algunos los tuve de rivales, algunos ya los dirigí, pero es una ventaja, sí, porque ya conocen, conocen cómo trabajamos y nos ayuda un poco más, nos hace más fácil la tarea de comunicarnos, de rápidamente adentrarnos al equipo, porque esto ya, bueno, ya lo tienes rápido el partido del próximo lado y de acuerdo a las condiciones del equipo, o sea, yo creo que siempre he considerado que al equipo en donde estoy tengo que tratar de sacar lo mejor de ese equipo con el material humano que se tiene y de acuerdo a eso tienes que jugar, de acuerdo a eso tienes que moverte y sacar lo mejor, pero me gusta mucho el mantener siempre un equilibrio tanto defensivo como ofensivo. Bueno, representa igual que todos los otros retos que he tenido, pero también he tenido algunos, por ejemplo, de la educación que no fue con pelear el descenso, simplemente que son situaciones que ahora es un equipo que está peleando calificación y así lo veo, lo veo pensando en un objetivo diferente, yo creo que ese tema queda para el olvido de pensar que este equipo está para cosas importantes, que tiene que crecer y yo le veo la situación, veo la situación como para pensar que este equipo puede estar peleando siempre en los primeros lugares. Bienvenido, eh. Listo, señores.